Una cosa es la presencialidad dentro de la escuela, te puedo decir que nosotros funcionábamos con las computadoras que había en la escuela, algunas funcionaban mejor, otras no tanto, a veces había que ir rotando, pero ahora exige que cada una de las personas tenga a disposición estos sistemas y no los tenemos, o tenemos que poner lo que es nuestro, tenés que comprar, tenés que pagar tu computadora, tenés que tener tu teléfono. Muchos ni siquiera cuentan con internet y eso hemos hecho en encuestas, hemos preguntado a las familias, hemos visto, tenemos por lo menos un 10% que directamente no tiene internet. En algún momento tuvimos un 50% que hacía devolución de los trabajos prácticos, un 50% generoso, sacaba un porcentaje. Y por lo menos hemos tenido un desgranamiento de un 20% más, entonces nuestra comunicación hoy está con nuestros estudiantes aproximadamente y generosamente en un 30%. Tampoco podemos hablar de clases virtuales porque se entregan los trabajos prácticos y a veces la comunicación es vía WhatsApp o vía mail. Entonces tampoco hay un diálogo, una visualización y no hay una explicación. Y lo que te remiten es muchas veces que sin la explicación, y es obvio, sin la explicación no se puede llevar adelante el proceso de enseñanza-aprendizaje.